Porque creo que ya está bien de utilizar mentiras de forma irresponsable desde las instituciones. Una de las que más se ha repetido en estos últimos días es una supuesta indolencia por parte del presidente del Gobierno. Así que voy a leer desde esta tribuna sus palabras exactas. Quiero reiterar a la ciudadanía, a la Comunidad Valenciana y al conjunto de la sociedad española lo que desde el primer momento todos y cada uno de los miembros del Comité de Crisis del Gobierno de España y yo personalmente he trasladado al Gobierno de la Generalitat de la Comunidad Valenciana y al presidente Mazón. Y es que el Gobierno central está listo para ayudar. Si necesita más recursos que los pida porque no hace falta priorizar unos municipios sobre otros ni jerarquizar tareas. Se prioriza cuando faltan medios y ese no es el caso, no tiene que pasar. Por tanto, si la Comunidad Valenciana requiere más efectivos, maquinaria, financiación o asesoramiento técnico, lo que tiene que hacer es pedirlo porque se le suministrará. Se está haciendo y se seguirá haciendo.